Bien, bueno, en principio les doy la bienvenida y les agradezco por estar presentes en este webinar sobre Visual Basic que va a dar el ingeniero Marcelo De Fiori. Marcelo es uno de los docentes, no quiero decir viejos, pero históricos de la escuela, da gran cantidad de cursos en la escuela, en general no orientados a una herramienta informática específica como es Visual Basic, sino a todo lo que tiene que ver con la gestión del alcance, los costos y demás de los proyectos. Nos parece un curso súper interesante la propuesta que tiene Marcelo con respecto a esto y también creemos que quizás los alcances de Visual Basic no son tan conocidos. Por eso les pedimos que nos traiga una pequeña muestra para que se entienda más o menos de qué venimos y cuáles son sus usos en industria, así que no las aburro más y los dejo con Marcelo. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la introducción. Buenas tardes, bienvenidos a todos a este webinar. La verdad que es la primera vez que doy un webinar de esto. Siempre de presupuestos o programación o compras, que son los otros cursos que doy. Pero bueno, esta es una herramienta muy interesante, que yo les saco provecho siempre. Para que empecemos a entender qué es esta herramienta, les puedo contar que es una herramienta que está integrada en el paquete de Office. Si ustedes están manejando cualquiera de esos paquetes, lo que sea, Word, Excel, PowerPoint, Project, Outlook, cualquier cosa que esté en el paquete de Office, atrás tiene Visual Basic. Si ustedes necesitan automatizar, esa herramienta la pueden acceder siempre. Les voy a mostrar cómo se accede a Visual Basic para que vean lo fácil que es. Bueno, la forma más práctica es Alt-F11. Lo voy a hacer, ¿están viendo ahora un presupuesto? Entonces si hacen Alt-F11, se abre este mundo que es Visual Basic. ¿Lo están viendo? La pantallita que se abrió. Sí, Marta. ¿Ok? Bien. ¿Para qué sirve? Bueno, esto es código de programación. El código de programación al principio es chino, ¿viste? No entendés nada, pero si lo vas haciendo paso a paso, va resultando familiar. Entonces la mejor manera de perderle el miedo a esto es grabando una macro. ¿Qué es una macro? Una macro es como si fuera un programa tonto. No tiene inteligencia. Es un conjunto de acciones que son grabadas. No tiene ninguna inteligencia. Y puede ser reproducido. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a grabar una macro en un archivo nuevo, ¿no? Voy a hacer archivo nuevo para empezar de cero, para que ustedes vean de qué se trata. Acá tengo un archivo completamente nuevo. Entonces supongamos que yo quisiera grabar una macro sencilla, que es seleccionar un rango, ¿sí? Y hacerle bordes, porque con eso voy a construir un título. Entonces lo que yo haría como usuario es lo siguiente. Control 1 para llamar al formato de celdas, borde, y elegiría un grosor de celda, y quizás le haría una cuadrícula. Y eso es lo que haría yo como usuario. Supongamos que eso lo tuviera que hacer muchas veces, y además querría que esto tenga un colorcito de fondo, no sé, un gris. Y supongamos que esto fuera el tipo de encabezado que siempre hago a todas mis planillas. Y me cansé de hacérselo a las planillas. Quisiera que sea algo automático. A mí me pasa todo el tiempo esto. Me pasa lo siguiente. Yo trabajo con... Estoy haciendo un costeo, ¿no? Un cálculo especial. Entonces en ese cálculo coloco mis datos. Entonces pongo largo, ancho, alto. Y coloco distintas medidas, ¿sí? Porque voy a calcular algo. Yo quiero calcular el volumen de esta excavación. Y entonces introduzco una celda acá. El producto. El producto está en tres y ya tengo el volumen de esa excavación. Bueno, quiero emprolijarlo un poquitito, entonces lo que haría es tomar este sector, este rango, seleccionarlo. ¿Pero sé? ¿Sí? No estamos viendo las celdas con las que estás trabajando. ¿No lo están viendo? No, estamos viendo el presupuesto de empresa, tareas, fundaciones... Ah, qué raro que no cambió. Porque abrió un archivo nuevo, bueno. Pensé que lo tomaba directamente. Les voy a dejar de compartir el presupuesto. Les avísenme cuando se ve. Ahora sí. Largo, ancho, alto volumen. ¿Ve eso? Bueno. Sí. Pensé que cuando abrí una hoja nueva, el zoom lo tomaba. ¿Sabía que no? Bueno. Disculpen. Entonces, lo que suelo hacer es después que yo hice mis cálculos, empiezo con el formato. Digo, bueno, esto quisiera... En principio no me gusta tener las cuadrículas atrás. Entonces, ahí sí empiezo con el chiche de darle un formato agradable. En vez de que sea negro o un gris, ni muy muy ni tantán, etcétera, ¿no? Y después, digamos, para... Se lo hice a este sector y a este no se lo hice. Y ya estoy volviendo a repetir un procedimiento que... Que la verdad que me gustaría que fuera automático esto. Si tengo cinco o seis tablas a las que hay que hacer de este formatito, digamos, ya se empieza a poner... Estoy perdiendo el tiempo en cosas que no son inteligentes, digamos. Estoy perdiendo el tiempo en hacer cosas repetitivas. Que no agregan ningún valor para mí. Sí para la presentación, pero a mí me hacen emplear tiempo que no lo quiero emplear haciendo formato. Yo creo que nadie quiere emplear tiempo formateando planillas. Entonces, ahí automáticamente surge la necesidad de crear una macro. ¿Qué es una macro? Es grabar una secuencia de comandos, transformarlo en algo que está escrito y poder llamar a que se ejecute. De manera que ya no pierdo más el tiempo haciendo esto. Si encima mi archivo tiene muchas hojas, muchas planillas, y encima quiero que tengan todas el mismo look, entonces, hora de grabar un macro. Siempre que pueda evitarlo, lo evito, pero cuando hay repetición, yo me doy cuenta que hay repetición, señal de que necesito un macro. Que ya les dije que es como un programa tonto, que solo sabe hacer eso. Entonces, por ahí se arranca la programación, por las macros. Entonces, vamos a grabar una macro. Supongamos que esto no tuviese nada. No tuviese ninguna línea. ¿Cómo sería la macro? Bueno, la macro parte de que yo tengo el área seleccionada. Entonces, sobre la selección, yo quiero grabar una secuencia de comandos. Bueno, la manera de grabar, hay varias. Una es, acá abajo hay un icono que me dice grabar, macro. O si no, soy gravistas también. Y acá, macros. ¿Lo ven acá? No sé si logran ver el menú. Y entonces ahí, es como si prendiera una grabadora. Prende una grabadora, me pide que le dé un nombre a ese macro. Bordes. Le voy a poner bordes. Simplemente. Los nombres no pueden tener espacios vacíos. Entonces, lo que hacen los programadores es un guión bajo y seguir escribiendo grises. Entonces, ¿querés un atajo que sea fácil para que no tengas que acordarte del nombre y directamente toques control y una letra y funciones? Sí, me encantan. Si yo estoy haciendo bordes, la letra que me parece que va es B. B larga. Entonces, B larga. Es sensible a mayúscula o minúscula. Si pongo mayúscula, ya tengo que apretar control. Mayúscula B, lo cual es bastante feo. Entonces, mejor B minúscula. Bueno, ¿y dónde querés grabar este macro? Y lo quiero grabar acá, en este libro. Ah, perfecto. Bueno, y si querés le pones un comentario. Que explique qué hace. Coloca bordes en la selección actual. ¿Por qué está? Hay que poner comentarios. Y para que después, cuando se grabe la macro, te quede en algún lugar la explicación de para qué sirve. Ya está. Ya está grabando. Ahora tengo que trabajar yo. Tengo que hacer bien las cosas, sin errores. Porque si hago errores, se graban y se reproducen. Y pierden más tiempo la macro. Lo primero que sé que tengo que hacer es llamar al menú de formato de celda, como yo quiera. A mí me gusta control 1. Después tenés que elegir un color para los bordes. Ya lo elegí. Después tenés que darle al contorno y al interior. Y ahí está. Aceptar. Ya está. Y ahora apago la grabadora desde acá. Hay un símbolo, como un rectangulito de un stop, de una grabadora. Stop. Ya está grabado. Me gustaría leerlo. Alt F8. Bueno, ahí hay muchos. Tengo muchos libros abiertos con muchos macros. Pero si miro este libro, solamente tengo uno. El que acabo de grabar. Bordes grises. Entonces voy a mirar qué se grabó para empezar a entender el idioma. Y así es como se aprende. Haciendo macros. Y grabándolos. Leyéndolos y tratando de comprender el idioma que al principio es completamente extraño. Y después de un tiempo es completamente normal. Como cualquier cosa. Entonces, Alt F8. Perdón, Alt F11. Alt F11. Abre Visual Basic. Yo tengo muchos libros abiertos. Así que tengo que elegir cuál de los libros quiero que me muestre sus macros. Este no. Este no. Este tampoco. Este es el libro. El libro 2 que todavía no le di nombre. O sea, como pueden ver acá. Acá tengo todos los libros que tengo abiertos. Acá hay como un navegador de Visual Basic que me muestra todos los objetos que están abiertos. Cada archivo que está abiertos es un objeto. Y el que estoy usando en este momento es el que ni siquiera le di nombre, que se llama libro 2. Dentro de este objeto. Dentro de este objeto hay objetos que el usuario ve como la hoja 1 donde estoy trabajando. Y además el workbook o libro como un todo. Y adentro de este libro también hay módulos que son los lugares o carpetas donde se escriben los macros. Módulo 1 es donde se acaba de grabar bordes grises. O sea que dentro del objeto libro, dentro de los módulos, hay una hoja, si quisiéramos, una hoja de programación que se llama módulo 1. Que si yo quiero le cambio el nombre. Le pongo un nombre más amigable. Por ejemplo aprieto F4 y a módulo 1 le pongo pruebas. Ya está. Ahora módulo 1 tiene un nombre más amigable pruebas. Bueno, esto lo corro porque ya no lo voy a usar. Y acá veo el acceso directo. Es control B. Y acá está el comentario que yo puse cuando grabé la macro. Colocar bordes en la selección. Acá que me dice. Dice. Selection, que es la selección. Punto Borders. O sea, los bordes de la selección en diagonal, no. XL es de Excel y la variable es no. Después, los bordes en diagonal, porque los tengo en diagonal para un lado y en diagonal para el otro, no. Los bordes izquierdos los quiero. Tipo de línea, continua. Tema de color, 1. Y la sombra, numerito que tiene que ver con el color, la sombra. Y el tipo de espesor de la línea, XL de Excel Thin. Entonces, para el borde izquierdo, esto es lo que se grabó. Lo mismo para el borde superior, para el borde inferior y para el borde derecho. Y después viene Inside, Vertical, Inside Horizontal. Y esa es la macro que se grabó. O sea, no es tan complicado lo que hice. Ahora vamos a ver si anda. Entonces, voy a escribir algo acá. Lo voy a seleccionar. Voy a aplicar control B. ¿Ven que lo hizo? ¿Se ve? Bueno, eso es hacer un macro. Es grabar una secuencia de comandos en un cierto contexto. Y luego ser capaz de llamar a esa macro con un atajo o, más lindo, con un botón quizás. Si yo quisiera que esto esté asociado a un botón, podría tenerlo acá siempre, en la barra esta de herramientas, por ejemplo. Podría personalizar la barra de herramientas de acceso rápido y decirle, macros. Parece que acá hay muchos libros abiertos. Por eso hay tantos. Pero acá está Bordes Grises. Y lo tiro a mi barra de acceso rápido. Y si quiero, lo puedo mover para que esté más al lado. El primer botón es Bordes Grises. Aceptar. Y es este botoncito que está acá. Si a ese botoncito le quiero dar otro aspecto, también lo puedo hacer. Pero supongamos que yo escribo algo acá. Selecciono acá. Toco el botón que está acá. Y ya tengo lo que quería. ¿Ven? O sea, es muy fácil construir pequeñas herramientas que hacen trabajos muy... Digamos, que llevan tiempo y no agregan ningún valor. Y esto hace que... Ahorren minutos. Esto hace que ustedes puedan trabajar en lo que verdaderamente importa y no en cosas que son de formato, de aspecto. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, una vez que aprenden a hacer macros, el paso que viene es a hacer funciones. Funciones personalizadas. Supongamos que yo tengo que hacer una base. Y la base está definida por muchas medidas. Por ejemplo, A1, A2 y A3. Estas medidas son donde apoya la base. Supongamos que tiene 220. La base. 1,80. 1,90. Y 20 centímetros el talón. Eso abajo, donde apoya. Después es tronco piramidal. Las medidas de arriba de esa pirámide son B1 y B2. Entonces B1, 40 centímetros. Y B2... Supongamos 35 centímetros. Y además tenemos la altura de la base como un todo, que se suele denominar D. Y esa base tiene 0,70. Entonces hay que calcular el volumen de esta base. Bueno, calcular el volumen de esta base es bastante molesto. Porque hay que calcular el área inferior. Lo vamos a calcular y después lo hacemos fácil con una sola función que haga todo. El área inferior es el producto de A1 por A2. Sería metros cuadrados. El área superior es donde apoyaría el tronco de la columna es igual a B1 por B2. Que también son metros cuadrados. Existe un área media. Que sería como un área promedio. que se calcula de la siguiente manera. La raíz cuadrada es el área inferior multiplicada por el área superior. También da en metros cuadrados. Y después tenemos que calcular el volumen inferior. Y el volumen superior, que es el de la pirámide truncada. Todo esto para calcular una base. Entonces, el volumen inferior es igual al área inferior multiplicada por el valor a 3, que es 20 centímetros. Y eso nos da el volumen de ese paralelepípedo que es la base. Me falta el volumen del tronco. Y el volumen del tronco se encuentra sumando esas tres áreas y dividiéndolas por 3, lo que me da un área intermedia o promedio. Y multiplicándola por la altura de la pirámide, que es 70 menos 20. Entonces, vamos a hacer esa suma. Dividido 3. 4, 18. Más 0, 14. Más 0, 76. Todo dividido 3. Ese es el área promedio. Y el área promedio hay que multiplicarla por la altura de la pirámide. Es 70 menos 20. Y ahí multiplicamos. El área promedio por esa altura y nos da el volumen superior. Y el volumen total es la suma de los dos volúmenes. Bueno, computar una base lleva tiempo. Obviamente que pueden armarse una planilla que hace cada paso, por supuesto. Nadie se va a morir. O puedo tener una función que tiene parámetros de entrada. Que los parámetros de entrada son todos estos. Voy a aprovechar mi función recientemente creada. Y voy a aprovechar acá también. La función recientemente creada. Y estos son metros cúbicos. Y entonces ese es el resultado. Bien. ¿Podemos pedirle a Excel que cree una función que nos evite hacer todos estos cálculos? Y nos dé este resultado. Sí, podemos. ¿Cómo se hace? Bueno, para eso hay que ir a Visual. Alt F1. Y acá lo que voy a hacer es crear un nuevo módulo. Insertar un módulo. Un modelito nuevo. Que si quiero lo voy a llamar funciones. Para que sea más amigable nada más. Y acá dentro de funciones voy a crear una función. Una función es algo que si yo le doy valores me devuelve un resultado. Y solo uno. Entonces la palabra clave es function. Y el nombre de la función va a ser volumen bajo base. Y esa función se abre con la palabra clave function. Y se cierra automáticamente con la instrucción end function. Y bueno, esta función recibe parámetros. Entonces los parámetros los tengo que escribir entre paréntesis. Ya dijimos que son A1, A2, A3, B1, B2 y D. Son las medidas que tiene la base. Entonces acá necesito recrear esos cálculos que hice en la planilla de Excel para que sea fácil hacer el seguimiento de esta función. Entonces voy a crear variables que fueran celdas que son capaces de alojar valores. Esas variables hay que dimensionarlas. Hay que decirle, hey memoria, reservamos un espacio para estas variables. Eso se hace diciendo DIM. Hey memoria, guardame lugar. Guardame lugar para área superior. Guardame lugar para área media. Son las que yo necesito calcular. Entonces vamos a hacer que área inferior sea igual a A1 por A2, que es lo que hice recién en la planilla de cálculo. Vamos a hacer que área superior sea igual a B1 por B2. Vamos a calcular esa área media como la raíz cuadrada, que eso en Visual Basic es SQRT, SQR, perdón. Square root es en inglés. Y yo tengo que multiplicar área inferior por área superior. Fue lo que hice recién. Muy bien, ya tengo las dos áreas. Ah, necesito que me guardes lugar para tres volúmenes. DIM, volumen inferior, volumen superior y volúmenas secas, que es la suma de esos dos. Entonces, vamos con los volúmenes. Entonces el volumen inferior es igual a el área inferior multiplicada por A3, que era el talón de la base. El volumen superior es igual a un tercio por la suma de esas tres superficies, o áreas. Área inferior más área superior más el área media. Un tercio multiplicado por la altura de la pirámide. Y la altura de la pirámide era D, que es la altura total, menos A3, que era 20 centímetros. Marcelo, interrumpo un segundo. ¿Va a estar disponible el video del webinar para poder verlo después? Supongo que sí, se está grabando. Sí, efectivamente, lo vamos a subir a YouTube y les va a llegar por mail, así como les llegó la invitación. Ah, voy a estar en YouTube, voy a ser famoso. Bueno, entonces, ya tenemos el volumen inferior y el volumen superior. ¿Qué me queda? El volumen total. Así que el volumen es igual a volumen inferior más volumen superior. Ya hice todas las cuentas. Ahora lo que me falta es cerrar con la instrucción más importante de una función. Que la función tome ese valor que acabo de calcular. Y eso se hace repitiendo el nombre que tiene la función. Acá, arriba. Es igual a volumen, que es lo que acabo de calcular. Y ya termine la función. Ahora lo que voy a hacer es colocar un punto ahí, para que cuando empiece a correr el programita este, que es una función, se detenga y me permite ir viendo cómo hace las operaciones matemáticas. Y lo voy a hacer. Entonces, haciendo clic, prendo y apago el modo interrupción. Entonces, vamos a suponer que yo quiero que el volumen se coloque acá. Entonces, lo que tendría que hacer, en vez de hacer todos estos cálculos que están acá, acá decir, vamos a insertar una función del tipo definida por el usuario. Y acá está. Volumen base. Y la función me va a pedir A1, A2, A3, B1, B2, y D. Que son todos los parámetros que definen la geometría de esa base. Al darle a aceptar, como está en modo interrupción, llama a Visual Basic y me empieza a mostrar lo que está pasando. Entonces, acá, área inferior, no sé si logran ver que hay un cartel que dice que está vacía esa variable. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, cuando yo aprito F8, avanza un renglón. F8. ¿Cuánto me da? Lo mismo que la celda de Excel, ¿Ven? 4 con 18. Bien. Ahora, área superior está vacía. Cuando hago F8, me da 0.14, que es lo mismo que está acá abajo, en la planilla de Excel. Ok, hasta ahí anda bien. Después, el volumen inferior, ¿Cuánto me da? 0.836, igual que acá. El volumen superior, me da 0.84, igual que acá. y la suma de los dos volúmenes, me da, ahora está vacío, pero el volumen, como un todo, ya está calculado, 1.68. Ahora voy a asignar el volumen a la función. Ahora se usa el mismo nombre que la función. F8. Entonces, si yo cambio los valores acá, voy a quitar el punto de interrupción, para que no vuelva, entonces si yo cambio las cosas acá, pongo 3. A ver. Fórmulas, opción de cálculo, está en manual, por eso no se actualizó, automático. Entonces, voy a insertar la función, volumen de la base, este valor, A2, A3, B1, que es donde apoyo el tronco, B2, la otra dimensión donde apoyo el tronco, y D, que es la altura de toda la base. Acepta. ¿Ven? Ahí cambió, la base de, 3 metros, acá tuviera 0,40, es una base más importante, 0,50, 0,6, y una altura de un metro. ¿Ven que automáticamente, se calcula, la función? Es más, si yo quisiera, lo que podría hacer es, ahora podría hacer una planilla. Vamos a transponer un poquito acá, esto, y valor, y vamos a usar la función que usamos recién, de bordes, vamos a ordenar un poquito acá, y acá vamos a hacer volumen. Y acá voy a armar una, una grilla, una plantillita, con esa función que hice recién. Entonces voy a poner medidas, por ejemplo, una base de 2, por 2, 0,20, 0,35, y 60. Y acá inserto mi función. 1, 2, 3, 1, b2 y finalmente d perfecto, ahora puedo arrastrar esto y acá puedo cambiar 1,3 1,8 se entiende, ¿no? o sea, básicamente una planilla cualquiera, por más compleja que sea se puede transformar en una parte tonta que es cargar datos tonta porque no tiene inteligencia solamente cargar los datos y una parte con una función que esa sí tiene inteligencia que es la que es capaz de calcular el volumen fíjense acá volumen base entonces no hay posibilidad de errores en la planilla o sea, si está bien el código y eso se comprueba haciendo el ejercicio manual y haciendo el código no hay forma de que la planilla ande mal ¿se entendió esto? la creación de funciones es muy interesante se puede aplicar en muchísimas cosas de ingeniería muchísimas yo diría que es la manera más segura de trabajar por ejemplo yo cuando califico mis cursos tengo una macro que se llama calificación porque como la calificación es aprobó no aprobó digamos bueno regular muy bueno excelente sobre ese aliento y eso depende de rangos de puntaje entonces directamente llamo al libro que tiene esa función que califica y directamente la voy a mostrar no está abierto al libro pero lo voy a abrir para que vean cómo funciona ¿preguntas? bueno supongamos que yo tengo varios alumnos y tengo notas para que vean la función nada más supongamos que este se sacó 100 este sacó 78 y este sacó 91 ¿cuál es la calificación? ¿están viendo el excel que estoy mostrando? sí bien entonces acá lo que necesito es una función que califique la función que califica se llama calificación ahí la están viendo esta función toma un solo parámetro la nota y ahí devuelve el resultado sobresaliente entonces hago así y ya está ¿ven cómo funciona? quieren ver calificación vemos calificación si la nota es no sé si están viendo el Visual Basic ¿están viendo la función? sí se ve bueno esto meterlo como un if adentro de una celda es una pesadilla entonces miren qué fácil si nota menor que 39 entonces calificación no participó si nota es menor o igual que 59 y nota mayor que 39 calificación participó si nota menor o igual que 69 y nota mayor que 59 aprobado y así sucesivamente bueno muy bueno excelente y sobresaliente ¿comprendido con qué son las funciones? este lo voy a cerrar no guarda ok vamos a compartir otro supongo que estarán viendo acá un pequeño una pequeña tablita ¿están viendo? sí sí estoy mostrando un excel con una tablita ¿lo están viendo? G1 G2 esta vez ok bueno otra de las cosas que suele ser molesto es tener que andar ordenando tablas recurriendo a seleccionar a datos ordenar tomar el criterio de qué campo ordenar por el G2 la segunda columna y luego ordenar por el G4 y que los valores vayan de A a Z en fin todo esto lleva tiempo no estaría no estaría bueno que siempre se ordenan de la misma manera las tablas entonces no estaría bueno tener un un método porque ya no ya no es más un una función sino que sería un método un método que ordene y si estaría bueno pero debe ser complicado ordenar no no es complicado ordenar vamos a buscar en este archivo que ya está resuelto el ordenar entonces fíjense qué fácil que es ordenar con Visual Basic acá tengo una subrutina o empiezan con sub y terminan con en sub que básicamente es un método es un 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 método en programación un método es algo que altera las propiedades de algo yo voy a alterar las propiedades de esta tabla con un método que es ordenar en el mundo real un método podría ser subir el volumen de la televisión bajar el volumen de la televisión esos son métodos lo que cambia es el volumen que es la propiedad bien entonces veamos qué está escrito acá acá está escrito que el rango que va de B2 que es esta celda AF7 que es esta celda que es el range en el idioma interno de Visual Basic el rango de range está diciendo punto sort que es como una orden que básicamente es un método es una instrucción ordena este rango pero para ordenarlo toma en cuenta que la la llave principal key 1 es lo que está en el rango B2 o sea lo va lo va a ordenar por esta columna supongamos que acá dijera 44 cualquier cosa todo es ordenado entonces lo que he ordenado con este campo toda la tabla la que he ordenado en base a head 1 entonces acá se lo estoy diciendo key 1 o sea la llave principal para ordenar es lo que está en rango B2 y el tipo de ordenamiento es XL de Excel ascending o sea ascendiente y que tiene encabezado porque cuando vos ordenas te pregunta si yo voy a ordenar esto digo datos ordenar supongamos que voy a otra tabla voy a copiar esto en otro lugar y acá dicen mis datos tienen encabezado este tilde puede estar o no estar y el key 1 te está preguntando por qué querés ordenar por head 3 y cómo querés ordenar de mayor a menor eso sería descending y de menor a mayor sería ascending o sea que los parámetros que tiene este cuadro de diálogo son los mismos que tiene el método no es casualidad es porque el método que usa el usuario es el mismo método que usa Visual Basic entonces volviendo a Visual ahora voy a hacer que esto se ordene en forma ascendente acá dice XL ascending entonces vamos despacito F8 es la manera de ejecutar una macro paso a paso bueno todo eso es un paso eso que está seleccionado en amarillo ahora observen la tabla hago otro F8 se ordenó ahora vamos a cambiar el XL ascending por descending y si no sé por qué no se actualizó ahí estamos medio esto va a fallar me parece ah no anduvo bien ahora el 444 está arriba hay métodos que yo puedo aplicarle a un rango de celdas en Visual Basic es más creo que digamos el 70% de lo que se hace en programación opera sobre celdas 70% 80% depende del programa que estén haciendo así que una vez que uno entiende que hay cosas que puede hacer sobre las celdas viene la pregunta ¿puedo leer lo que hay en una celda? ¿o puedo escribir en una celda? claro que sí es lo más fácil que hay pero hay que entender cómo cómo se lo digo al programa entonces vamos a abrir un nuevo módulo para escribir en una celda entonces eso va a ser una sub supongamos que yo quisiera escribir en B10 algo lo selecciono y lo pongo en ese color para llamarle la atención entonces ¿cómo le digo a visual escribí hola en la celda B10 bueno la forma más fácil es decir range B10 cierro paréntesis y el valor del rango porque el rango B10 tiene muchas propiedades por ejemplo la altura el color de fondo si es negrita o no es negrita hay muchas propiedades una más es el valor que tiene adentro punto value y ahí me salen todas las propiedades que tiene cuando hago punto es como si abriera el objeto el rango que estoy seleccionando fíjense todas las cosas que hay adentro del rango son todas o propiedades o métodos el value vamos a de vuelta hacerlo para que lo vean punto value las que tienen una hojita con un dedo que les apunta eso es una propiedad y las otras son métodos punto value es igual a entre comillas hola cierro comillas así se escribe en una celda por ejemplo entonces si yo ejecuto este macro escribir con f8 ahí ya está se ejecuta y se está recalculando el volumen de la base entonces lo paro porque cada vez que yo hago una modificación en la hoja de cálculo las funciones definidas por el usuario se recalculan por las dudas digamos ahora supongamos que yo quisiera borrar lo que está en la celda B10 lo puedo hacer programáticamente si claro que si voy a borrar voy a hacer una subrutina de borrar estos son los primeros pasos como se podrán imaginar para el mismo rango que está acá voy a usar un método el método es borrar punto perdón value1 punto punto clear por ejemplo este es un método que borra vamos a ejecutarlo f8 y van a notar que además borra el color o sea devuelve a la celda a su estado natural si yo no quisiera que hiciera que hiciera eso y que me dejara el color naranja el método que hay que aplicar es otro es clear contents o sea limpiarme el contenido vamos a buscarlo acá es un método ¿ven? clear contents si yo quisiera quitarle los comentarios es clear comments ahora va a ser clear contents entonces si acá hubiese algo y llamo a esa subrutina de borrar f8 ahí borró el contenido sin borrar el formato entonces ya pensamos a ver que es posible escribir y es posible borrar el contenido de una celda o directamente todo lo que tenga la celda bueno hasta acá ¿cómo vamos? ¿se va entendiendo lo que es? ¿quién hace alguna pregunta? bueno yo quisiera algún ustedes pueden hablar así que yo quisiera ver ¿qué dudas tienen acerca de qué es Visual Basic y para qué sirve? Marcelo yo quería la A de un de un alfabeto ¿no? se puede hacer cosas mucho más interesantes que esta esto es como para entrar en tema adelante la pregunta yo quería saber vos hasta ahora trabajaste siempre en una hoja y llamabas al Visual para que realice la operación ahí ¿se puede poner unos datos en una pestaña y trabajar en otra? por supuesto incluso en otro libro puede hacer lo que quieras básicamente no tiene límites digamos sí tiene límites pero digamos puede hacer mucho más de lo que imaginas normalmente que podrías hacer puede hacer lo que quieras básicamente con esto la primera función la de la base Magda23 dice ¿podemos ver la primera función? sí podemos verla una forma de ver las funciones es hacer Alt F8 no me acuerdo en qué libro la puse pero este es otro libro bueno se puede asociar a botones ahora lo vemos ahora lo vemos dejame terminar con esto yo puedo asociar a botones entonces acá tengo una tablita y acá dice ordenar por un campo vamos a desordenar esto manualmente datos ordenar por el campo A valores de menor a mayor y acá ordenar ¿ven? qué fácil que es después acá ordenar por dos campos entonces vamos a ver el macro que está atrás los botones o figuras yo les mostré un botón acá pero se puede insertar una figura un rectángulo un círculo lo que quieran ponerle un nombre de macro y botón derecho acá asignar macros y entonces acceden a las funciones y seleccionan y bueno el botón hace lo que el macro está pensado para hacer ahora sí voy a buscarles déjenme desordenar esto datos ordenar por el ID de menor a mayor y ahora asignar macro modificar eso me lleva al macro para entender qué está haciendo ese macro que está ahí dice tomar Q1 C2 está operando sobre sobre esta tabla en vez de estar operando sobre esto vamos a ir al macro ese de las bases este lo voy a cerrar muchas gracias ya les comparto déjenme encontrar el archivo primero me parece que el que cerró era ese libro 2 ah no acá está bueno acá está el volumen de la base las funciones no se pueden pedir que te las muestren te tenés que ir a visual alt F11 control R para mostrar el navegador esas cosas se transforman en algo típico el alt F11 el control R para ver el navegador si lo pierden hacen control R y ahí está y después funciones y ahí está el volumen de la base si pregúntame que querías saber sobre el volumen de la base no está compartiendo Marce hola se va como andas como andas Marce muy bien vos bien bien que gusto verte igualmente bueno vamos a compartir ese el de la base que fue el primero que hicimos bueno y ahora supongo que lo están viendo voy a llamar a visual con alt F11 y ahí está lo que me preguntaban si querían ver ese procedimiento ¿se ve ahora? ¿cuál era la pregunta sobre esta función de la base? ¿cómo se podía asignar un botón? no hace falta a las funciones no se les puede asignar botón son automáticas se ejecutan cuando le introducís los parámetros te devuelven quieras o no no podés callarle decirle no me devuelva ella te devuelve el valor ese es su trabajo en la vida digamos devolver valores vos le das 5 o 6 valores te devuelve 1 que es el volumen de la base en cambio los procedimientos como vimos por ejemplo el control B que yo hago selecciono un rango y quiero que tenga el borde gris ese es un método un procedimiento que si le puedo asignar un botoncito podría venir acá y asignarlo creo que ya lo hice acá o podría traerme un botoncito que puede ser una figura un rectángulo por ejemplo ahí le pongo bordes y entonces yo selecciono acá y toco acá borde bueno selecciono acá y no me deja por algún motivo no me deja le asigné el macro bordes grises ahora si es un botón que tiene macro cuando yo me acerco al botón cambia una manito no se si lo ven ahora ven el cursor es una cruz ahora me acerco y es una manito eso significa que ese botón tiene asignado una macro entonces selecciona un rango acá se transforma en manito clic se ejecuta la macro ¿entendido? es muy práctico asignar este botones por supuesto que hay que tener algún criterio de una orden ya hay que entrar a diseñarlo para que sea lindo correcto le voy a mostrar lo que voy a compartir una base de costos que es la que uso en el curso de cómputo y presupuesto que tiene un poco de programación no mucha pero un poco de programación tiene no sé si están viendo un presupuesto ahora cuéntenme si lo están viendo perfecto bueno para los que no son alumnos míos le toca hacer la recorrida por este archivo que es una base de costos tengo algunas planillas como insumos donde tengo distintos materiales lo que cuestan los materiales después tengo tareas que es la tarea que yo necesito analizar cuánto cuesta a una determinada fecha después tengo los análisis de costo que respaldan el costo de esas tareas y después yo armo un presupuesto con esas tareas eso es más o menos lo que hace esta base uno de los grandes problemas que tiene esta base si no tuviese ningún macro es navegarla por ejemplo si yo quisiera saber qué hay adentro vieron lo que hice dentro de este presupuesto a ver esta mampotería la que tiene código T1212 qué tiene adentro bueno hago doble clic y me lleva al análisis de costo que yo seleccioné bueno eso Excel no lo hace por defecto eso es una programación un método incluso si yo estoy acá en mampostería veo que acá hay una tarea que es el mortero y ese mortero acá falta mostrar algunas columnas ese mortero para cada metro cuadrado de esta pared ya lleva 8 litros de este mortero y qué hay adentro de este mortero tendría que si lo tuviera que hacer manualmente tuviera que seleccionar acá llamar al menú de búsqueda y buscar dónde se encuentra el T1022 la verdad que no quiero hacer eso quiero hacer doble clic ven ahí me conduce a un código que yo previamente le puse un punto de interrupción para que se vea cómo es que hace lo que hace entonces voy a quitar el punto de interrupción si yo hago doble clic acá me lleva me lleva al T1022 ven y cómo hace para hacer esa magia y si yo al insumo le hago doble clic me lleva al insumo vamos a ver cómo hace para llevarme a la planilla de insumos al insumo 1001 fíjense que dice si el código que levanté es de tipo i asterisco o sea esto empieza con i por lo tanto es un insumo entonces establezco que sé que es la celda la celda que yo quiero encontrar es igual a esto es avanzado ya no tienen por qué entenderlo pero que se encuentra en la hoja de insumos adentro del rango de la columna A y acá está el método find que es encontrame en este libro en esta hoja de insumos en este rango AA encontrame que what code 1001 después mirá adentro de los valores porque también puedo mirar adentro de las fórmulas mirá la celda completa XL hole hace una búsqueda por filas y siempre la siguiente bueno vamos a ver qué pasa F8 puede ser que la encuentre o que no la encuentre esas son las dos únicas posibilidades entonces ¿cómo le digo a Visual si la encontraste? bueno esto es medio rebuscado si no se es nada es como Cobos cuando dijo mi voto no es positivo es lo mismo que decir si se es algo es más fácil en computación decir si no es verdad que no es nada entonces el caso que la encontró selecciona la hoja de insumos es esa orden que están viendo ahí vamos a ver cómo sucede eso todavía no ejecuté esta orden está por ejecutarse actualmente estoy viendo la hoja análisis esa orden dice selecciona la hoja de insumos así que le doy F8 y se selecciona la hoja de insumos y selecciona la celda que encontraste ahí está ahí encontró el cemento ¿se entendió? ¿para qué sirve? esto ya es un poquito más avanzado lo que tiene de avanzado es el método FINE el método FINE tiene muchos parámetros pero más allá que eso no tiene complicación y salvo a él no es verdad que no es mentira que es este esto es un no es verdad que no es mentira vamos a devuelto un análisis vamos a una tarea por ejemplo vamos a buscar una tarea dentro del grupo de mampostería por ejemplo tengo una pared de ladrillo de vidrio ¿qué hay adentro? selecciono el código le hago doble clic y me la muestra si estoy en el presupuesto esta carpeta de cemento ¿qué tiene adentro? doble clic y la veo ven que fácil que es si tengo un macro navegar si no tuviese un macro estaría perdiendo bastante de mi tiempo en ir y venir y ver qué tiene y qué no tiene ¿se entiende? la potencia que tiene esto ¿sí? ¿preguntas? Marcia te voy a hacer una pregunta y aprovecho para saludar y presentarme para hay muchas caras conocidas igual soy Sebastián Orriega director de la escuela y venía a ser acompañado a Marcelo en la última etapa de este webinar todo esto que vos aprendiste porque esto no lo aprendiste en tu época de facultad ni siquiera en el trabajo cotidiano en el trabajo lo aprendí pero no porque te lo quisieran enseñar sino porque ¿qué quisiste buscar? exactamente y buscabas trabajar menos como siempre decís vos exactamente no tiene sentido perder tiempo haciendo formatos hay que usar el tiempo aprendiendo no haciendo cosas repetitivas es la muerte cerebral se me paralizan las neuronas me vuelvo loco si tengo que hacer siempre lo mismo por eso aprendí visual en una época en que no había mucho trabajo en la oficina dije en vez de perder tiempo aprendo algo útil y siempre la programación me gustó entonces dije a ver cómo es esto de visual basic a ver cómo es grabar un macro a ver un poquito más inteligente que un macro que tome decisiones uy qué bueno que está entonces bueno este y esto es como adictivo si realmente empezás a buscarle utilidad solamente tenés que hacer esto cuando el trabajo es repetitivo por supuesto pero si ves que muchas cosas las que tenés que hacer son horas y horas de repetir el mismo proceso es hora de grabar un macro o de hacer un pequeño programa ¿sí? le voy a mostrar algo no sé preguntame vos Seba lo que quieras No, no, no yo quería justamente insistir en esta idea parece engorroso parece complicado pero una vez que uno le agarra la mano y por eso pasa que hay un proceso de aprendizaje si yo te muestro el código de programación de una decís ah me voy corriendo a casa no entiendo nada y lógico ¿cómo vas a entender? Para eso también hacemos el curso hay muchísimas tareas repetitivas en las oficinas que se podrían mejorar y aparte evitar el error humano natural cuando uno repite sin mucha motivación porque la verdad que lo repetitivo no suele ser muy desafiante se genera mayor cantidad de posibilidad de errores la verdad que aprender cualquier profesional de la construcción arquitecto ingeniero hoy ya programación no programación de la obra sino programación informática pasa a ser una de las condiciones necesarias y eso que ni nos estamos metiendo con BIM con Revit con Dynamo con cosas más visuales quizás la verdad que este curso vale la pena muchísimo por eso las horas de curso se amortizan rápidamente con la cantidad de trabajo repetitivo que uno se saca de encima cuando aprende a terminar esto pero escuchemos qué preguntas puede tener los que se inscribieron en el curso Fabián hola Fabián cómo andás las necesidades puntuales también te llevan a plantear soluciones de este tipo exactamente la creatividad nace de la necesidad si querés Fabián podés prender el audio sin problema qué decir Sebas cómo te va buenas tardes bien vos cómo andás nosotros en alguna oportunidad hemos tenido que desarrollar producto de la necesidad interacción entre planillas de Excel que tenían información por ejemplo de cálculo de cotas de alcantarillas que las llevaban a un plano de AutoCAD o armar digamos en función de los datos de la planilla dibujos en el AutoCAD así que realmente y esas soluciones surgieron no porque tuviésemos un conocimiento previo sino porque el problema nos llevó a involucrarnos a meternos a estudiarlo y bueno a desarrollar soluciones a lo mejor después no seguimos avanzando en el conocimiento de una determinada vía del visual sino simplemente en aplicar soluciones que necesitaban no tener un amplio conocimiento que en muchas ocasiones no es necesario para la necesidad que tenés pero el campo es amplísimo que te da el visual en el Excel o en cualquier otra aplicación de oficina bueno si quieren les muestro algo con lo que estuve trabajando en marzo o en abril deberían estar viendo una plantilla de Excel donde hay una programación de obra tiene nombre la tarea duración comienzo y fin lo están viendo si Marce ok bien esto es un copypass de un plan de trabajos hecho en project o sea esto que está acá esto que estoy seleccionando desde la A hasta la E es copypass de un plan de trabajos en project y lo que yo quiero es representarlo de una manera como son las líneas de balance no sé si tienen idea de lo que son las líneas de balance pero es mostrar el plan de otra manera en un sistema de ejes donde en el eje horizontal está el tiempo por supuesto pero en el eje vertical están los niveles de este edificio esto es un edificio de planta baja y cinco pisos entonces yo con esta información dibujo el plan en otra hoja voy a apretar el botón que lo hace y ahí tienen el plan de trabajos no es que esta hoja existía yo la acabo de generar con ese botón si quieren se los demuestro vamos a hacer que solamente se vea la representación de las rayas verdes que son las tareas y en el eje vertical tenemos en los pisos nivel menos uno fundaciones nivel cero uno dos vamos de vuelta al plan y le voy a decir acá que solamente me muestre la estructura el resto no quiero que lo muestre yo le saco este uno que está acá y no lo muestro entonces vamos a aplicar este botón ahí está están viendo preliminar el movimiento de suelo fundaciones y la estructura ahora quiero ver cómo se acopla la mampostería a este plan entonces le bajo el uno a la mampostería aprieto el botón ahí está la mampostería ven que está distanciada un tiempo prudencial porque hay que esperar que se desapuntalen las losas para poder ejecutar la mampostería esta es una programación visual que se llama por líneas de balance y la verdad que se entiende mejor que el proyecto no permite tanto detalle pero si tiene un zoom digamos una visión macro que la verdad que está interesante vamos a agregarle después los revoques exteriores los revoques exteriores solo se pueden ejecutar cuando toda la mampostería está hecha y se hacen de arriba para abajo entonces le doy al botón ahí tienen la sucesión en violeta de los revoques exteriores bueno después que tengan las mamposterías podría empezar a hacer las instalaciones y después de las instalaciones la hechicería así que vamos a meter las instalaciones y todo esto con macros que es la única manera que se puede hacer en Excel ahí tienen las instalaciones ¿ven? y luego vamos a incorporar las terminaciones interiores y ya podemos sacar la estructura que nos la necesitamos quitemos la estructura dejemos la mampostería porque si nos interesa verla y vamos a decir que muestre la cubierta y y ahora le damos al botón y ahí tenemos en cada piso por ejemplo tomemos el piso 4 leamos mampostería piso 4 instalación piso 4 revoque exterior piso 4 terminaciones o sea una vez que está hecho el revoque exterior puedo hacer la hechicería está en orden tomemos el piso 1 por ejemplo mampostería después de mucho tiempo la instalación y luego el revoque exterior acá arriba y luego de la terminación del revoque exterior sí las terminaciones interiores o sea que yo puedo ver en una hoja de Excel un plan completo a nivel macro sin todo el detalle de habitación por habitación pero ahí está como pueden ver puedo hacer un paneo y ver si está todo en orden y esto gracias a que podemos dibujar líneas y con el chiche de que cada línea de estas además tiene identificador nombre fecha de comienzo y fecha de fin o sea todo esto lo programé para que al tocar la tarea tenga toda la información relevante como si fuera un project fíjense este revoque es la tarea 22 está en el piso 3 empieza el 18 de diciembre y termina el 1 de enero del 2021 ¿se entendió? esto se puede hacer con con este el Excel preguntas ¿se va entendiendo la potencia que tiene esto? Marce una pregunta como yo entré un poco más tarde al webinar no sé si ya comentaste que en el curso también vamos a a a trabajar como yo le digo tunear ¿no? para que se entienda fácil Excel y Project también Sí, justamente ahora viene lo del Project Perfecto, perfecto último ratito para el Project yo sé que hay más usuarios de Excel que Project así que en general sí me dediqué más tiempo a los usuarios de Excel pero también se pueden hacer cosas muy muy interesantes y muy económicas de hacer llevan poco esfuerzo de programación y que cambian absolutamente el día a día con el Project ahora voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar el Project creo que estaba acá está el archivo bueno ahora se los comparto estoy tratando de encontrarlo al archivo acá está es el primero deberían estar viendo un plan de trabajos sí, perfecto ya está atrasado seguro es un plan de trabajo debe estar atrasado bueno supongamos que yo quisiera ver este plan comprimido bueno esto no es un macro simplemente mirarlo comprimido un nivel de esquema uno supongamos que yo quisiera inspeccionar el rubro dos y después por alguna razón quisiera abrir todo mostrar todas las subtareas y quisiera que no se vean los rubros quiero ver todas las tareas ordenadas por fecha de comienzo ¿por qué? porque soy jefe de obra y no lo quiero ver así no lo quiero ver por rubro lo quiero ver por qué tengo que hacer hoy qué tengo que hacer mañana qué tengo que hacer pasado entonces para hacer eso el procedimiento manual es ir a formato y quitar las tareas de resumen primero y luego hacer una vista ordenada por fecha de comienzo entonces ahí veo cómo es la secuencia de trabajos día a día mes a mes o semana a semana si yo quisiera volver al modo anterior al modo normal de rubro bueno tendría que hacer el proceso inverso tendría que decirle que me muestre las tareas de resumen y tener cuidado que no esté desordenado esto y decir que la vista esté ordenada por id que es el identificador que es el numerito de la tarea ahí se ordenó entonces así vuelvo a la normalidad bueno si hice un poquito de programación acá también visual basic que es alt f11 y hago alt f11 y se abre la ventana de visual basic que es parecida a la de excel donde veo los objetos mi archivo es este y acá están los módulos donde tengo las distintas funciones y programas bueno si yo quisiera que que haya un macro que me ordene esto como quiere el jefe de obra podría tener botones que lo hacen por ejemplo podría tener un en vez de formato quitar el tilt podría tener este botoncito que está acá que es ocultar tareas y este relojito ordenar por fecha de comienzo y este ojito abierto mostraré el resumen y este que está acá ordenar por idea o sea puedo empezar a automatizar mi vista en función de botoncitos que hacen cosas que yo quiero es muy útil programar en project de esta manera por ejemplo mucha gente le gusta que los rubros tengan un color especial como para destacarlos si yo tengo un plan que tiene en el nivel 1 20 rubros y dentro de cada rubro tiene 2 3 sub rubros por ahí tengo 70 tareas de resumen a las que le tengo que agregar un colorcito manualmente o sea seleccionando esta esta fila aplicando el pincel y pegando el formato en la próxima celda pincel celda pincel celda y así 30 40 veces que humor tendrían después de hacer eso manualmente y la verdad que la sensación es que perdí 20 minutos haciendo esta pavada ¿no? se puede automatizar obvio que se puede automatizar se puede hacer una macro que haga que las tareas de resumen tengan esa ese ese fondo lo mismo para los estilos de barras que sean pueden hacer muchísimas cosas por ejemplo cuando yo tengo el plan filtrado supongamos que yo filtro el plan por algún criterio o lo desordeno vamos a desordenarlo un poquitito ordenar por costo que se yo no costo no hay así que ordenar por fecha de fin ¿por qué? porque quiero ver cómo finalizan las tareas supongamos que yo quisiera eso ¿hay alguna forma de volver el plan a como era al principio sin dar tantos pasos? sí esta casita que hice acá es home para mí es poner el plan como fue creado listo ya está un clic y tengo todo de vuelta como está después otra función que a mí me parece útil muchas veces estás en la tarea 340 y te preguntan esta tarea 340 ¿está encadenada con la compra que es la tarea 8? y qué sé yo hay tantas tareas en el medio bueno vos podés crear una función que te muestre todas las predecesoras eso es programación de Visual Basic por ejemplo esta que está acá ver predecesoras de la tarea que seleccioné me muestra todas las que están atrás y yo quiero volver a la normalidad toco mi casita después quiero ver todas las tareas que son sucesoras de la tarea 4 vengo acá y digo a ver todas las sucesoras y ahí te muestra todo lo que viene después quiero volver a la normalidad toco la casita o sea que en realidad todos estos botoncitos que están acá prácticamente son macros prácticos y si hay algún filtro aplicado y la columna está oculta te volvés loco hasta que quitás el filtro este quita todos los filtros que hubiera y esos botones no están disponibles o no son fácilmente accesibles en en Project entonces es necesario crearlos y para eso tenés que saber un poquito de programación ¿no? ¿Preguntas? Sí Martín una pregunta estas macros que hiciste acá en el Project o en el Excel ¿en qué parte de la máquina se guardan? si yo quisiera copiarlas y llevarlas a otra máquina bueno en realidad se guardan en el archivo o en la plantilla global son las dos opciones que hay entonces si vos las tuvieras guardadas en tu archivo yo diría que si son por ejemplo yo las tengo guardadas en el organizador en vez de tenerlas en el archivo y el organizador es como si fuera una plantilla que cada que abrís un archivo la plantilla es digamos llamada y todas las macros de esa plantilla pueden ser utilizadas acá no sé qué pasó como que se colgó pero sí esas son las dos opciones y se pueden pasar del libro si las tenés en el libro la podés pasar a la plantilla o directamente de la plantilla al libro y después le mandás el libro a alguien y ese alguien recibe el libro y se lo pasa a su plantilla de manera que se pueden compartir las macros acá me parece que eso no algo no le gustó así que voy a dejar de compartir cerrar el programa y creo que ya estamos más o menos con con el horario de lo que era el webinario se entendió para qué sirve esto sirve para automatizar tareas para ganar tiempo o para no perder tiempo y tenerlo disponible para cosas donde hay que pensar y lo que no hay que pensar que es automático que lo haga un programa un programa que te lleva una hora dos y te queda para siempre es más en vez de guardar plantillas podrías podrías guardar el macro que genera la plantilla entonces digamos las instrucciones generan la plantilla que vos necesitas con las fórmulas con funciones a prueba de de bobos claro porque vos al programar y compartir ese archivo estás compartiendo también la macro por lo tanto tu colaborador tu colega que no hizo el curso que no sabe que siempre la pifia es apretar el botón y ejecutar la macro que vos ya programaste previamente nosotros en chiste en la escuela de gestión cuando descubrimos las macros hace ya algunos añitos dijimos con esto nos ahorramos un pasante básicamente porque cargando tanta información en los excel y generando informes y encuestas y no sé qué el chiste era que la verdad que genera muchísima rapidez hacerlo una vez pensarlo pensarlo sería el proceso hacerlo una vez programarlo testearlo y ya después queda establecido como un procedimiento esto es lo bueno de saber toquetear un poquito el excel el project más allá de de lo que uno en general ve vieron el dicho de que falso que los seres humanos usamos solo el 2% de nuestro cerebro digo que falso porque usamos simultáneamente solo el 2% de nuestro cerebro pero lo usamos todo el cerebro durante el día en general también el mito es usamos solo el 2% de excel o solo el 2% de project hay un montón de funciones que en general las vemos pasar y una de ellas es poder trabajar con macros por eso ya el año pasado con Marcelo habíamos organizado dos cursos que eran muy parecidos uno de visual basic para excel otro de visual basic para project nos dimos cuenta que tampoco es que el público es enorme porque no a todo el mundo le gusta ponerse a programar estas funciones entonces lo hemos unificado mejorando o optimizando porque había clases que se podían repetir entonces tenemos toda una introducción a visual basic y los dos caminitos de especialización en excel y en especialización en project Marcelo si vos tuvieras que resumir en un párrafo por qué hay que hacer este curso que podrías decir para no perder el tiempo haciendo pavadas no más para sacarse la monotonía de cosas que no agregan ningún valor a nadie para un programita para recuperar tiempo para pensar sería exactamente bueno recuperar tiempo para pensar recuperar tiempo para estar para descansar para reflexionar para disfrutar para hacer otras cosas bajar la cantidad de errores también si eso también es muy importante porque en general cuando uno trabaja con programas abiertos como excel o project claro como están muy a la mano del usuario pueden incorporarse errores a diferencia de un enlatado los enlatados tienen muchas ventajas y otras tantas ventajas trabajar con planillas abiertas tienen también muchas ventajas muchas desventajas pero si las tuneamos realmente podemos sacarle muchísimos jugos este curso va a estar comenzando el día 20 que es la semana que viene ya se cursa por la mañana raro que el ingeniero de Fiori esté acompañándonos en un curso por la mañana pero la verdad tenemos tantos cursos en simultáneamente que hemos tenido que recurrir a ese espacio horario que no es el más común para estos cursos pero esperamos de hecho ya hay un lindo grupo de inscriptos esperamos que eso se potencie también porque sabemos que nadie quiere hacer trabajo repetitivo nadie quiere hacer trabajo con errores y este curso voy a ayudarlos a recuperar tiempo para pensar como dijo Marcelo y le gustó al amigo Fabián Fama cuento un poquito que le pasa a los que aprenden esto les encanta les encanta tanto que siguen avanzando solos y empiezan a pensar de una manera distinta como organizar la información porque si la organizas bien le podés poner macros arriba pero si la organizas mal no entonces te ayuda sin programar a ver la información de otra manera a verla en tablas no repetir te hace crecer en cuanto a cómo ves la información aunque no programes ahí perdí el audio estaba muteado para quizás para los que están avanzados ya en este tipo de no tanto en project pero digamos en excel en visualización los que están buscando visualizar información para ser honestos podríamos también recomendarles que también los días martes se va a dar Microsoft Power BI Power BI es como una nueva etapa de la visualización de información genera informes muy interesantes muy potentes que sirven para tomar decisiones no diría que es más difícil es distinto uno es programar y el otro es analizar datos son como dos cosas muy distintas nos quedaron justo el mismo día por cuestiones calendarias de la cuarentena ¿A qué hora es el Power BI? Mirá lo estoy viendo acá en la web si no me equivoco es a la misma hora Ah, te iba a decir si me inscribía No voy a acuerdo Es a la misma hora así que tienen la moneda los que están inrecios pero igualmente son como perfiles muy distintos Ah, es distinto Visual BI es para analizar muchos datos Claro Quieren juntar los datos de 200 obras 200 tareas y bueno puede servir pero me parece que está bueno lo que dijo Marcelo entre otras cosas este curso va a servir a encontrar el modo de organizar la información porque uno puede tener un montón de datos sueltos pero si no están organizados no son información y si no son información no le puedo hacer preguntas no puedo sacar conclusiones cada vez que eso yo la verdad que debo reconocer que lo aprendí mucho de Marcelo trabajando juntos muchos años cuando llegan Excel con filas en el medio con columnas sin nombre es un lío es un lío trabajar en un Excel de esa manera este curso sirve muchísimo para organizar esa información el otro día cuando hice una publicidad del curso en Quedín un señor que terminé medio discutiendo me dijo eso ya está perimido están enseñando algo que no sirve yo le contesté a este buen hombre pero vos que le contestarías Marcelo bueno mi hijo es programador y me carga me carga y me dice ¿sabes lo que tenés vos? tenés un arco con mira telescópica como diciendo que Excel es un arco para tirar flechas le digo pero es la herramienta que usa todo el mundo hijo y el mundo no quiere ser programador quiere ser una herramienta fácil entonces está bien el macro es la mira telescópica es útil ahora si vos querés hacer una programación para manejar las cuentas de un banco obviamente que no te va a servir pero los usuarios quieren eso los usuarios quieren el problemita de todos los días y para eso no sirven las grandes aplicaciones sirve el el visual basic por eso existe pero no pretendamos que sirva para algo que no es por eso la crítica está bien no sirve ya está superado para aplicaciones grandes pero no está superado para el día a día si te vas a poner a es como decir programación te diríamos anda a estudiar python directamente pero esto no es un curso de programación es un curso de cómo aplicar en los excel de la obra los excel de la empresa el project de la obra tunearlo con herramientas que vengan del ámbito del visual basic que es el lenguaje interno que tiene excel y y project así es a esa crítica es como decir que el cuchillo es anticuado mejor un revólver depende para corta distancia es mejor más efectivo un cuchillo que un revólver no demos no demos idea directamente pero es verdad para corta distancia es mejor un cuchillo es más efectivo y más barato también seguramente bueno Marce bueno estimados todos muchas gracias por habernos acompañado obviamente cualquier consulta duda que tengan estamos a un whatsapp o mail a distancia estamos empezando el martes ya el curso está confirmadísimo con gente inscripta esperamos que ustedes colegas que se hayan enterado de esto si quieren participar obviamente cordialmente más que invitados gracias Marce será hasta la próxima hasta la próxima gracias Seba gracias muchas gracias saludos gracias